Digamos que se haga justicia, pero justicia verdadera porque mi papá era un gran tipo, una gran persona y esto no puede quedar, entre comillas. Tiene que tener un final que acorde a lo que pasó y a la magnitud. Justicia, que es lo que buscan ustedes. Que es lo que yo busco, justicia. Recién hablábamos en la previa, se dijo de todo, de todo, porque vos lo conocés y vos me lo explicabas, ¿no? Lo que también querés es limpiar el buen nombre de tu hijo. Sí, yo en realidad, al margen de que quiero que este tipo lo condenen a que se pudran a cárcel, quiero también limpiar un poco lo que se habló de mi papá, que se habló de mí, de mi familia, que se habló de cosas muy feas, que para los demás son pavadas, pero para mí son muy serias. Porque mi papá era un hombre, criado con una familia decente, un hombre que no tenía antecentes policiales, un hombre que no era ni homosexual, que no era chorro, ni yo mandé a matar a mi papá, como se dijo. O sea, vamos a ponernos serios alguna vez, basta de pavadas. Entonces, esto es para que la gente tome conciencia de que no es opinar así nomás en las redes sociales. Entonces, esto es para que la gente tome conciencia y realmente a nosotros nos perjudicó mucho todo lo que pasó. Nicolás, ¿quién era Brandoni y quién es Brandoni? Para que la gente sepa, para que la justicia lo vaya sabiendo. ¿Quién era Brandoni? Brandoni era un amigo mío, íntimo amigo mío, íntimo amigo de mi papá. Navidades, Nochebuena, Año Nuevo, Pascua, Asado, ir a pescar, compartir una guitarreada. Y ese tipo le robó a mi papá y lo mató a mi papá, me lo mató con 77 apuñaladas. ¿Los mató a ustedes también? Sí, a mí me llevó una parte de mi vida, imagínate que yo tengo mi mamá y mi papá. Y tengo mis hermanos, tengo sobrinos, pero mi mamá y mi papá son mi mamá y mi papá. Y me sacó el 50% de lo mío, o sea, me llevó una parte de mi vida. Yo soy el primero a declarar, digamos, va a ser duro, se va a vivir un momento también hasta tenso quizás, ¿no? Porque el asesino lo tenés ahí, a dos, tres meses. Mañana declaro primero, sí, me siento raro, con miedo, porque nunca tuve esto. Y la verdad que no quiero sentir más esta sensación de ir a sentarme adelante de tres jueces que no los conozco, que no conocían a mi papá, y a dos metros del asesino de mi viejo. Yo anhelo la justicia, como hoy le dije a unos compañeros de ustedes, por más que le den 100 años, a mí mi viejo no me lo va a volver. Y la imagen que yo tengo de mi viejo de encontrarlo muerto, tirado, con 77 puñaladas, yo creo que ni un perro lo hace eso. No lo puedo creer. Entonces, nadie me va a gritar el dolor, nadie me va a devolver a mi viejo. Y bueno, de último me quedaré con un 1% que es de alegría, mal hablando, de ir a la tumba de mi viejo, que desde el 16 de enero que no voy, a decirle viejo, si hizo justicia, este tipo se va a quedar a vivir en la cárcel, se va a pudrir en la cárcel. ¿Qué es lo que más queremos? Todos.